Saludos amigas y amigos fanáticos de La Lucha Libre, mi nombre es Ryan Ricardo Esto es otro episodio del Gallinero y vamos a estar hablando esta mañana sobre La inclusión del Invader número 1 para el evento de IWA Summer Attitude en el Coliseo Roberto Clemente Las cosas claras y como son, a continuación en este video Al principio, la noticia de que IWA iba a tener un evento en el Coliseo Roberto Clemente Fue una noticia un poco, bueno, fue bastante sorpresiva Pero no solamente por el hecho de que IWA vaya al Roberto Clemente Sino de que aquí hay muchos factores que tenemos que evaluar a la hora De analizar esta cartelera o este evento IWA cuenta con Matt Riddle, un ex WWE Entiendo que es una atracción especial bien particular Puede sumar bastante fanático casual que vaya ahí esa tarde Vamos, Matt Riddle es una superestrella a nivel internacional Actualmente se encuentra en Japón y en muchas otras compañías Donde está como luchador independiente Luego de hacer una carrera amplia y extensa en WWE Carrera de la cual no me sorprendería que algún día Él fuera recontratado por la empresa Anyway Para los que no tienen conocimiento El Coliseo Roberto Clemente de San Juan Tiene una capacidad aproximada de 12.000 personas Para los que no lo sepan El Coliseo Roberto Clemente Era el venue oficial de conciertos en la isla En Puerto Rico Cuando el Coliseo de Puerto Rico En lo que le llaman el Choli No existía El venue oficial de conciertos Y de eventos Multitudinarios Grandes Era el Roberto Clemente De San Juan Porque era el más grande de Puerto Rico En ese entonces Coliseo Es una responsabilidad bien grande Desde que esto comienza A anunciarse Yo hago silencio Yo no quise opinar en ese momento Porque Yo dije ¿Sabes qué? Vamos a darle chance Vamos a darle break Entiendo que En algún momento Van a presionar el botón Y van por lo menos A anunciar algo De lo que va a estar pasando allí Tal vez que temprano Ayer sábado En el programa de Impacto Total Nos damos con la noticia De que Invader Número 1 Llega O va a estar llegando A Somer Attitude Y regresando A IWA A trabajar con Sabio Vega Ustedes saben que Invader Número 1 Abandonó IWA El año pasado De hecho Creo que para esta fecha Más o menos Cercano al aniversario 50 Y eso Abrió la conversación De mucha gente A decir Oye Invader se acaba de ir De IWA Acaba de renunciar Salió en una entrevista Con Carlos Toro Donde dijo Que él no iba a estar En IWA ¿Será que lo veremos En aniversario 50? Eso fue una especulación En ese momento Fue una conversación Bastante interesante Al final del día No pasó Obviamente pues Invader se mantuvo Bastante retirado De la lucha libre Más allá de Fechas que Lo llamaran Para Presentarse En algunos eventos En Estados Unidos De compañías independientes Etcétera Etcétera Invader estuvo un poquito Alejado de la lucha libre Hasta este momento Donde se hace este anuncio El tema de conversación En las redes sociales Es dividido Sobre la opinión Que tiene la gente Acerca de Invader Número 1 Llegando a IWA Hay una preocupación By the way Tenemos que mencionar Que las circunstancias En las que Invader Regresa A IWA En Summer Attitude Va a ser de árbitro especial Segundo árbitro especial Junto con Sabio Vega Para la lucha De Justin Cotto Versus Riviero Rivas Si Justin Cotto gana Reta A Pedro Portillo Por el campeonato mundial De la IWA Esa Misma Noche Importante Mencionar eso Para que usted Esté al tanto Ahora Voy a la preocupación Y este es el final De este video Usted Evalúelo Y déjeme saber En los comentarios Lo preocupante De esto es Que cuando se hace El anuncio Yo voy a los comentarios En las redes sociales Y los comentarios Acerca de Invader Número 1 No son muy alentadores No son muy alentadores Porque Tres años atrás La gente estaba Vuelta loca Con la presencia De Invader A la gente Le motivaba A la gente Le alegraba La presencia De Invader En un evento De lucha libre Y hoy en día No es que No les alegre Pero la gente Ha entendido Y está comprendiendo Que no es Necesario Ya Una persona Que no está Apta O capacitada Para estar En un ring Que esté dando Presencia En eventos De lucha libre Donde hay Muchas más Superestrellas Jóvenes Donde hay Superestrellas Que se están Levantando Donde quizás Con una Excelente historia Tú puedes Llegar A ser Tu cometido Por ejemplo Someratitud Extremo El año pasado En la Pepin Cestero Bayamón No necesitó Contar con la presencia De Invader Número 1 Fue una casa Buenísima Allí en Someratitud Unas historias Brutales La historia De Pedro Portillo Con Manny Ferno En ese momento Era una de las historias Más calientes Que había Nietzsche Mike Mendoza O sea Lo demás No hizo falta So Usted cree Usted que me está Viendo hoy Entiende Que la presencia De Don José Huerta González Y esto lo digo Con mucho respeto Usted cree Que es necesaria Para llenar Un evento Hoy en día Quizás Una Pepin Cestero De Bayamón Hubiera sido suficiente Con una excelente Historia Como la de Pedro Portillo Con Cuervo Y Justin Cotto Etcétera Hubiera sido muy bueno Hubiera sido excelente No me cabe duda Pero usted cree Que Invader Número 1 A su edad Tiene la capacidad De sentar 12.000 traseros En un asiento En un evento Como este Donde Donde no es por Menospreciar No tiene nada Que ver con Los talentos Luchadores Etcétera Pero La cartelera No es muy Alentadora Déjeme saber En los comentarios ¿Usted cree que Invader Número 1 Va a ser un factor Para llenar Este evento Un coliseo Roberto Clemente Gigantesco Es esto Un error Traer Este evento A este coliseo Tan grande ¿Hable usted? No lo digo yo Dígalo usted Yo ni siquiera Voy a opinar Al tanto Pero si usted Me conoce Desde el principio De este canal Usted sabe Lo que yo Debo estar pensando Desde el principio El mayor De los éxitos Ha ido Blu A Con este evento Espero Que ¿Verdad? Sea Uno Bastante exitoso Pero las cosas Se tienen que decir Como son Así que nada Gente Déjeme saber En los comentarios Si la presencia De Invader Es necesaria Si va A jugar Un factor En llenar Este coliseo O ¿Será que IW Nos está ocultando Algo más Para este próximo Sábado En el programa? No sé Opina usted